Rosa López es una superviviente. La primera ganadora de Operación Triunfo ha tenido que luchar para llevar a flote una carrera digna en el mundo de la música. Con mucho esfuerzo la cantante puede decir que su carrera se ha estabilizado. Con 10 años a su espalda y con 4 discos en el mercado, Rosa ha decidido celebrarlo por todo lo alto con una gira de conciertos titulada X. Su primer concierto ha sido en el parque temático Tivoli World. Rosa se ha mostrado simpática, madura y reflexiva en esta nueva etapa.